Oigan, ¿qué creen? Vine a salvarlos. No, ya en serio. En el restaurante de hamburguesas tiran comida que ha estado en el mostrador por más de 16 horas. Y eso es lo que les traje de almuerzo. Gracias, Eris. Pones hamburguesa en mis pegajosos tentáculos. No, no, Eris. Ponla en la tenaza de mi cabeza. ¿O por qué mejor no la dejas en las ubres de aquí?